Bueno, María y Jorge, vamos a ver cómo es el proceso, es importante lo que ustedes hicieron. Los postes de matarratón o tutores vivos van cada 5 metros y deben ir exactamente a la altura de la cuerda para que la planta le haga soporte y la sacha cuando se desarrolle no se te suba por el maniforrajero. Estas ramas, en la medida en que se desarrollan cada 90 días, hacen la poda que vimos ahora para tirarla a la pata de la sacha henchi. Pero esta es la forma perfecta de establecer postes vivos. Ventajas de que el poste sea vivo, te dura toda la vida. El costo, un poste de matarratón te puede estar valiendo mil pesos, un poste de madera fina te puede estar valiendo 15 mil pesos. Y otra de las grandes ventajas que tiene es que aporta nitrógeno. Ellas son de una familia que son las leguminosas, las faváceas y tienen una simbiosis con una bacteria que se llama rhizobium y te aporta nitrógeno al suelo, que es una gran ventaja en el cultivo de sacha henchi. Bueno, estamos aquí en Vista Hermosa, en un cultivo de la unidad de piñalito, con el líder emprendedor Javier Quintero. Y Javier, mira lo que estábamos hablando del efecto de los nemátodos en la sacha henchi, uno de los mayores enemigos que tenemos. Estos nódulos, estas agallas que genera el nemátodo Meloidogini en sacha henchi es uno de los mayores generadores de daños en este cultivo. Es importante desde el principio, desde que se establece el cultivo, aprender a controlarlo para evitar este ataque. Y fuera del ataque, las heridas, por las heridas que genera el nemátodo, entra un hongo llamado Meloidogini que se encarga de hacer que se muera la planta. Los haces vasculares se cierran y la planta no puede subir nutrientes. Es importante entonces que este control se haga desde el inicio del cultivo. Se puede ver el sistema radicular de esta planta, es una planta joven y ya tiene 20, más de 50 centímetros de sistema radicular. Es una planta con un avance muy fuerte de raíces, sobre todo en un suelo de estos tan suelto, que le da grandes ventajas de respiración. Son los mejores desarrollos en sacha, los hemos tenido en suelos con estas condiciones, suelos sueltos. Miren la raíz, cómo puede avanzar sin problemas. Se puede ver una planta con... ¿Cuánto tienen estas plantas? Estas plantas tienen 60 días y ya puedes ver una, dos, tres, más de 60 centímetros de sistema radical. Miren esta raíz. Se puede ver acá ya pelos absorbentes. Las partes terminales de este sistema radical incluso siguen avanzando. Aquí se ve el sistema más joven avanzando. Se puede ver un inmenso sistema radicular con una planta de apenas 60 días. Podrían medir y se van a dar cuenta que el mayor sistema de absorción está en los terminales. En este caso, en esta raíz, se ve una raíz completamente sana. No tiene todavía ningún ataque de nematos. Es una condición de una raíz muy sana. Por alguna razón no se desarrolló raíz principal, debió haber desarrollado una raíz principal hacia abajo. Algo la atrofió acá. Por eso siempre se selecciona la planta más firme, más fuerte, porque es la que tiene la principal raíz o la raíz principal más fuerte. Más fuerte.